Buenas tardes a todas y todas. Bienvenidos. Gracias por conectarse a día de hoy. Y antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño housekeeping. Mi nombre es Julia. Yo lidero la iniciativa de códigos abiertos del banco, el código para el desarrollo. Y el hecho de inscribirse a este o otros eventos de la Head Code for Deaf no significa que se haya unido a la Head Code for Deaf. Entonces, para obtener todas las ventajas de formar parte de la Head como el acceso a todos nuestros eventos, al grupo de Slack, a premios que le vayan al Developers más comprometido al Developers Week en San Francisco, es necesario unirse a la Head. Ahora sí, este es nuestro nuevo evento desde que la Head fue lanzada en diciembre de 2021. Y para nosotros estos encuentros son súper importantes porque nuestra gran misión es facilitar la utilización de código abierto por el sector público de la América Latina Nicarib. Y eso incluye, además de tenerlos en la plataforma, presentarlos a ustedes y apoyar su reutilización por el sector público. Ya tenemos más de mil participantes en nuestra Head de Desarrolladores que trabaja en gobierno. Y ya tuvimos más de 20 asistentes en nuestros eventos de eventos este año. Y muchos están aquí todo el mes con nosotros, así que bienvenidos más de 20 asistentes en nuestros eventos más de 20 asistentes en nuestro catálogo. Código para el desarrollo fue creado en 2017. Fue el primer repositorio de código abierto para la gestión pública de la gestión. Y la creamos porque los desarrolladores del banco, del PIB, empezaron a producir muchos algoritmos, muchos softwares para nuestros clientes, pero que eran súper estratégicos para toda la gestión. Necesitábamos de una forma de hacérselos y llegar hasta ustedes. Y por eso encontremos en Código para el Desarrollador un canal hasta ustedes. Hoy mitad de las herramientas de nuestra plataforma son de socios externos, pero el objetivo continúa el mismo, hacer con que el gestor público de la América Latina y Caribe tenga acceso a herramientas que son súper estratégicas para su día a día y continúa siendo, ustedes continúan siendo el centro de nuestro esfuerzo. Hoy vamos a aprender a utilizar la biblioteca INDB Social Data, que facilita el acceso a los indicadores estandarizados que tenemos en Social Data. Y tenemos temas como progresa, desigualdad, salud, mercado laboral, género, diversidad, educación, migración, y todo eso para los 26 países de la región. Ustedes pueden hacer todas las preguntas por el chat y vamos a parar algunas veces durante el taller para responder a todas. Pero entonces, sin más preámbulos, me gustaría presentar a María Géz, quien lidera la iniciativa en el BID, y ella va a compartir un poco más del código con ustedes. Entonces, adelante María, mucha bienvenida. Muchas gracias, Julia. Mil gracias por la presentación y por todo tu esfuerzo coordinando esto. Les voy a empezar a compartir la pantalla. Y me dicen si la pueden ver. Bueno, primero les voy a dar un poquito de contexto. Ya Julia nos platicó un poco, pero de qué es esta biblioteca. Primero les doy el contexto y después me voy a pasar a enseñarles un Google Collab, que les van a pasar el link para que puedan acceder y ustedes ir trabajando conmigo a la par en lo que yo les voy explicando. Primero, como dijo Julia, lo que vamos a hacer es, les voy a enseñar la librería de IDB Social Data. Y lo que es, es una librería que facilita el acceso a nuestros indicadores de SSL Data. Entonces, esto SSL Data es una página que permite el acceso a todos nuestros indicadores. Entonces, si ustedes se meten, por ejemplo, a la página y le dan clic a los indicadores, aquí van a tener acceso fácil, digamos, a buscar distintos indicadores. Por ejemplo, si yo aquí le doy tasa de participación, me va a dar la tasa de participación para los distintos países. Y así hay, bueno, 938 indicadores. Entonces, hay muchos y como ven, tarda un poquito en cargar la página porque están un poco pesados. Y aquí, por ejemplo, también tenemos categorías, que es el indicador si lo quiero desagregar por sexo o por etnia o por otras categorías. Pero en este, en este formato me limita a que yo no le puedo dar dos desagregaciones, por ejemplo. Y es un poco tardado. Entonces, si quieren consultar un indicador básico, también tienen acceso a esto por internet. Lo pueden descargar en CSV y es muy fácil. Pero, como se tarda un poco y nos limita el número de indicadores, desagregaciones y todo que les podemos mostrar, fue que decidimos crear esta librería para la que tengan, para que tengan acceso a estos indicadores sin ninguna limitación. Y bueno, aparte que lo tengan en un lugar fácil en el que lo puedan procesar, analizar y, bueno, hacer distintos, distintos ejercicios con estos datos. Este, bueno, los indicadores se van a dividir, como nos platicó Julia, en los temas de pobreza, desigualdad, salud, mercado laboral, género, diversidad, educación y migración. Van a poder ver ustedes los indicadores para el número de países y años que lo tengamos específicos para su consulta. Entonces, ¿cómo vamos a dividir la presentación? Va a ser en tres partes. Primero, les voy a platicar un poquito de la metadata, es decir, qué hay, o sea, cómo se organiza nuestros datos, cómo se consulta, o sea, qué indicadores tengo, para qué países, para qué años, cómo se instala. Para la segunda parte de la presentación, ya les voy a explicar como el core de la librería, que es cómo consulto los datos. Y en la última parte, les voy a enseñar unos ejercicios básicos de casos de uso que yo he tenido en el BID. Para esto voy a usar un poquitito de Tidyverse, que no forma parte de la librería, pero, bueno, les voy a enseñar un poco de cómo yo utilizaría en el trabajo del día a día esta librería. Entonces, bueno, y otra cosa importante, todo va a ser en R. La librería también está disponible en Stata, pero el workshop de hoy va a ser exclusivamente en R. Primero, para descargarlo, tienen que darle este comando, se va a instalar desde DevTools, entonces también tienen que tener instalado este paquete. Y en segundo lugar, la única dependencia que tendríamos es este paquete, que se llama SF, que es opcional para algunas de las gráficas que les voy a enseñar al final, de mapas y así. Pero si no necesitan graficar mapas, esta dependencia no la van a necesitar. Y bueno, para Google Colab, este no les va a correr, entonces les puse aquí este otro, este sí corre perfecto, pero si lo bajan local, no lo van a necesitar. Entonces, bueno, ya asumiendo que tenemos el paquete cargado, descargado y todo, nos vamos a ir a la metadata de los indicadores. Entonces, primero, antes de consultar los datos, es muy importante saber qué datos tenemos disponibles y cómo está nuestra información. Entonces, primero hay dos formas en las que pueden consultar los indicadores. La primera es nuestra función, que es Search Indicator, y el argumento que necesita nuestra función es un string de texto con la palabra que ustedes crean o quieran buscar. Si tienen, por ejemplo, un caso súper específico, digamos que yo quiero pobreza, quiero saber qué indicadores de pobreza hay. Ah, bueno, esto es una, le voy a decir a mi indicador, que es Search Indicator, con mi string pobreza, que yo quiero saber qué indicadores de pobreza hay. Ah, perfecto. Como vieron, tarda cero segundos en correr. Y ya tengo todos estos indicadores, tenemos disponibles, que tienen pobreza. Entonces, cómo va a estar la metadata, va a ser, les va a dar el indicador. Este es muy importante porque lo vamos a necesitar después para buscar los datos. Entonces, el indicador pobreza les va a dar la descripción en inglés y en español. Y, bueno, el label, que es un poco similar a la descripción, pero a veces tiene un poco más de detalle. Y el tipo de valor, ¿no? En este caso, la pobreza está como un porcentaje, entonces van a ver los valores de cero a uno. Y así es como van a poder saber qué tiene el indicador. También aquí, por ejemplo, yo tengo pobreza, pero tengo pobreza y un bajo PHC. Entonces, aquí veo, ah, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Ah, bueno, pues este es del censo. Entonces, esa es la diferencia. Si yo quisiera consultar datos de censo, le voy a decir a mi paquete, al rato les explico mejor, que quiero este indicador. Si solamente quiero pobreza, le doy este indicador. Esta es otra posibilidad, que es pobreza 3.1. Y así van a tener todas las opciones. Le podrían dar otro comando, digamos que me interesa algún tema laboral. Entonces, le voy a dar así, laboral, a ver qué me sale. Ah, bueno, pues tengo ingreso laboral de trabajadores formales, de trabajadores informales y así. Entonces, si yo tengo un tema específico, puedo intentar buscar en mi función de Search Indicator, a ver si hay algo de algún indicador que tenga ese string. Aquí el problema es que es un poco específico, ¿no? Yo podría tener un tema que a lo mejor no aparece en el diccionario, en mi metadata, como yo lo estoy pensando. Entonces, hay otra forma para esto. Ahí está. Que es nuestra segunda función y la forma que a mí me gusta más, pero ustedes ya irán jugando con el paquete y decidirán cómo les gusta, que es nuestra función Query Dictionary. Y lo que hace Query Dictionary es buscar el diccionario. Eso es lo que hace. Nos trae el diccionario y si yo le doy aquí, le voy a dar la función. Aquí seleccioné nada más unas pocas columnas porque sé que son las que les quiero mostrar, pero hay mucha más información en el diccionario, ¿no? Entonces, aquí como es un Google Collab, no lo puedo exportar como en DataFrame, pero lo que haría yo normalmente es nombrar esta función, asociarla a un DataFrame, y ahí yo ya puedo revisar qué indicadores hay, a lo mejor por tema, o ya por igual la colección, pero bueno, ahorita les explico más sobre eso. Entonces, el diccionario lo que me va a traer es la colección, que la colección es de dónde sale ese indicador. Ya les dije un poco cuando les platiqué del indicador de pobreza, que, por ejemplo, tenemos datos de censos, tenemos datos de encuestas de hogares, pero también tenemos datos de encuestas de salud o hasta datos económicos externos, como podría ser de la OSB o del Banco Mundial. Entonces, si yo quiero buscar por una colección específica, ya sé que puedo buscar en el diccionario y filtrar por la colección que yo quiero. Otra parte importante del diccionario es el indicador. Como les dije, esto es lo principal que vamos a necesitar para hacer nuestro query de datos. Entonces, este es muy importante. El label, que es lo que ya les había dicho, que es un poco el nombre del indicador más explicado. Y el tema, que son los temas que vimos arriba. Los temas que tenemos, ahorita se los voy a enseñar con otro de nuestras funciones de metadata. Y la descripción. Entonces, aquí ya pueden, digamos que no tengo yo una palabra específica que buscar, pero sí sé que quiero indicadores laborales. Entonces, ya en el tema, yo puedo decir, ah, ok, query dictionary y filtrar el tema laboral. Y entonces ahí veo todos los indicadores de mercados laborales. Y ahí ya me es más fácil, no solo depender de una palabra. Y bueno, la segunda función que tenemos para consultar metadata, es esta que les dije, que es get themes. Todas estas van a ser get, lo que, guión bajo, lo que quiero hacer query. Entonces, son muy intuitivas y no necesitan ningún argumento. Solo lo van a sacar así. Entonces, yo le doy el get themes y me da todos los temas que tienen los indicadores. Entonces, como les había dicho, tenemos demografía, tenemos diversidad, economía y finanzas, que estos son los que suelen ser de entidades externas. Tenemos educación, salud, vivienda, ingreso, mercados laborales, migración y protección social. Entonces, si yo ya sé que quiero un tema, me puedo ir solo a esos indicadores y buscar esos indicadores. Otra función importante de la metadata es la función que tenemos de get countries. Como les dije, tenemos datos para los 26 países de la región. A veces unos sí, a veces unos no. Pero también es muy útil que esta función nos trae mucha información de nuestros países. Nos trae, por ejemplo, aquí tenemos el nombre en inglés, el nombre en español y nuestro ISO Alpha 3. El ISO Alpha 3 es el código de tres dígitos que se le asigna al país. Entonces, muchas veces es útil tener estos códigos. Uno, porque algunas bases de datos, por ejemplo, del OSD o del Banco Mundial, vienen asociados al ISO Alpha 3 y no al nombre. Y también, muchas veces, si yo quiero hacer un join con otra base de datos, asociarlo al nombre, me va a generar más problemas. Por ejemplo, aquí, si ven el nombre en español es Bolivia Estado Plurinacional B, eso muchas veces no es exactamente igual a como va a estar en otra base de datos. O a lo mejor la otra base de datos va a estar en inglés. Entonces, en ese caso, lo podría hacer con este, usar este data frame como un data frame auxiliar para hacer el join con el nombre en inglés o con el ISO Alpha 3, que es homogéneo para todos los países en inglés y en español y no cambia entre instituciones. Entonces, por eso, sobre todo esta función de la metadata es muy útil como auxiliar para un análisis uniendo distintos data frames. Y también, otra cosa que es importante sobre este es que uno de los argumentos que va a necesitar nuestra función principal del paquete es el ISO Alpha 3. Entonces, ¿qué es esto? Y, bueno, dicho eso, ahora sí ya nos vamos a pasar al core de nuestro paquete. Nuestro paquete va a tener una función principal, que es query indicator. Esa es la función que van a usar en mayor medida, porque es la función que nos hace la búsqueda de nuestros indicadores. La función necesita cuatro argumentos. Algunos pueden dejarlos vacíos y les va a tomar un default. Ahorita les explico. El primer... Aquí me... Voy a hacerlo un poquito. Bueno, se los explico. Ya. Esta es la función, ¿no? Query indicator. El primer argumento de la función va a ser el indicador tal cual como lo vemos en la columna indicator en nuestro diccionario o en nuestra función de search. Esto. Esto que está aquí es lo que yo le voy a dar. Entonces, yo le daría urbano-ci, unip-ch. Esto es lo que yo le voy a dar a la función. Entonces, por eso es importante que conozcan la función de metadata también. Luego, yo le voy a dar los países para los que quiero el indicador. Si no le especifico países, me va a dar todos para los que tenga datos. Y si le quiero especificar a algún país, aquí le quitaría el all y le pongo su y su alfa 3, ¿no? Entonces, digamos como el que vimos de Bolivia es bol. Entonces, si yo los quiero para Bolivia, le doy bol. Las categorías son las desagregaciones que les vamos a dar. Entonces, digamos que yo quiero pobreza, pero lo quiero por género. Entonces, eso sí va a estar disponible aquí y pueden también combinar desagregaciones. Entonces, si lo quiero, por ejemplo, género y etnicidad, también puedo hacer esas combinaciones. Y nada más les voy a mencionar rapidísimo las combinaciones que tenemos para que están aquí anotadas en el Google Colab, pero son todo va a ser en inglés. Es sexo, área, etnicidad, quintil, educación, edad, discapacidad. Y bueno, esta última discapacidad solo la tenemos para Chile, Costa Rica, Bolivia y México. Y próximamente, un pequeño anuncio. Estamos incluyendo la desagregación de población migrante. Entonces, eso ya pronto lo debemos tener y lo vamos a incorporar en la API, que es de donde se carga nuestro paquete, de donde se alimenta nuestro paquete, tan pronto lo tengamos. Y bueno, ya, el último argumento, bueno, los últimos dos argumentos que necesita nuestra función es el año inicial, para el que lo quiero, y el año final. Nosotros ahorita tenemos datos desde 1995 hasta 2020. Entonces, ustedes le pueden dar cualquier periodo que tenga esos dos límites. Y si no le dan ningún periodo, va a tomar todos los que, va a agarrar todos los que pueda. Entonces, digamos, aquí sí, yo sé que solo quiero 2019, me voy a ir, le voy a dar Year Start 2019, Year End 2019. Aquí, solo un poquito un disclaimer, que eso va a venir un poco de que conozcan los datos. Y que hay, por ejemplo, hay encuestas que no se hacen en 2019, entonces no van a tener datos en 2019. Entonces, por ejemplo, el caso de México, hace encuesta de hogares cada dos años. Entonces, si yo le doy que quiero 2019, 2019, me va a perder a México. Entonces, lo que yo hago muchas veces es darle tres, cuatro años, digamos, de 2017 a 2020, y ya dentro del código, le pido que me jale el último año de cada país. Entonces, así me aseguro de que no me estoy comiendo encuestas. Y bueno, ya les voy a enseñar rápido en vivo cómo funciona darle cueva al indicador. Aquí le puse el indicador que ya habíamos visto de pobreza. Le puse ninguna especificación de país. Quiero todos, lo quiero para la categoría etnicidad, y 2005-2020. Entonces, vamos a darle play. Y ya vieron que en dos segundos ya tengo mi información. Entonces, les voy a enseñar rápido cómo se ve. Tengo, aquí le di nada más que me diera las dos primeras observaciones. Entonces, voy a tener, así se va a ver mi base de datos. Me va a dar ID date, que es el ID de temporalidad, que en este caso es año. Me da el año, que es 2020. Y aquí también tengo 2006. Este, el ISO alfa 3, que les digo. En este caso, me dio Bolivia primero. El indicador pobreza, como le dije. Y me va a agregar como variable la categoría que yo le di. Entonces, aquí en este caso tengo etnicidad. Etnicidad, y este es etnicidad de población indígena. En este caso tengo los dos, población indígena. Y me va a dar también el valor. Ese es, o sea, como los datos importantes. Cuando jalen los, cuando dan Cuevi de los datos, va a ser, bueno, el país, el indicador, para que sepan qué es lo que, a qué le hicieron Cuevi. Aquí, la desagregación que ustedes eligieron y el valor. Esas son como las cuatro cosas básicas. Y luego también, ya cuando vayan a hacer análisis y quieren citar de dónde viene. Entonces, por ejemplo, aquí el source, sabemos que viene de la encuesta de hogares de Bolivia, la SH. Entonces, eso también puede ser útil para ustedes cuando utilicen los indicadores. Y aquí, pues ya podemos ver, en 2020, el porcentaje de pobreza en la población indígena en Bolivia fue de 38%. Si lo comparamos con 2006, 55%. Y eso, obviamente, tener acceso a los datos así de rápido, así de fácil, de por sí ya es algo bueno. Es muy útil tener esta facilidad. Pero también, por lo que desarrollamos el paquete y por lo que es muy interesante, es que nos puede dar pie a hacer análisis o aprobar ciertas hipótesis con mucha facilidad. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo un reporte de diversidad y me interesa ver si la población afrodescendiente e indígena tiene tasas de pobreza más altas en la región de América Latina y el Caribe. Entonces, lo que yo haría es ya yo le di query a mi indicador de pobreza, es lo que me interesa. Quiero para todos los países que tengan la desagregación de etnicidad en la región y la categoría que quiero es etnicidad. Y bueno, aquí le di 2005-2020 porque solo les voy a enseñar esta serie, pero le podrían dar 1995, ¿no? Y entonces aquí pobreza es como se llama ya mi data frame y les voy a hacer una gráfica rapidísima con ggplot y listo. Ya les voy a acercar un poquito para que lo vean. Entonces, parece que la hipótesis que teníamos de que la pobreza es más alta en población indígena y afrodescendiente de la región. Entonces, vemos que Bolivia, por ejemplo, tenemos las tres categorías de etnicidad que son afro, que es la población afrodescendiente, indígena, la población indígena y otro que es no afro y no indígena. Entonces, por ejemplo, en Bolivia vemos que la población indígena sí efectivamente tiene tasas de pobreza más altas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Brasil, tanto con la indígena como con la afrodescendiente, en Chile con la indígena, en México con la indígena y en Colombia también con la afrodescendiente y la indígena, ¿no? Entonces, pues vemos que sí, sí se cumple nuestra hipótesis y como vieron fue muy sencillo y cuestión de cuatro líneas de código. Y aquí, otra cosa muy buena es, como se dieron cuenta, la información siempre va a salir estructurada de la misma forma. Lo único que va a cambiar es el indicador que yo consulto o la categoría que yo le doy. Entonces, si yo decido cambiar mi query por, digamos, otro indicador, en este caso les voy a enseñar tasa de participación, el formato de cómo me va a dar la data va a ser idéntico. Entonces, eso lo que facilita es que yo pueda hacer análisis. A lo mejor me interesan muchísimos indicadores de mercado laboral, pero estar haciendo gráficas y análisis de cada indicador, a lo mejor se vuelve tardado. Y como es la misma estructura, podría yo hacer un for y hacerlo para todos automáticamente. Entonces, yo aquí, por ejemplo, copié exactamente el mismo código que les enseñé para pobreza, lo copié para tasa de participación y lo único que le cambié fue el nombre de tasa de participación. Y ahí, claro que tendrían que averiguar con nuestra función de search o con el diccionario, que el indicador de tasa de participación se llama tasa y bajo participación. Y este se va a tardar un poquito más porque tiene más datos, porque ingreso es un poco más latoso. Entonces, si lo tenemos, dime. María, aprovechamos que estamos esperando para empezar a hacer algunas preguntas, quizás. Súper, sí, sí, sí. La primera pregunta, y voy a empezar de abajo para encima. Vi que algunas informaciones solo están disponibles sobre países específicos. ¿Cómo es la disponibilidad de información sobre Brasil específicamente? Bueno, Brasil es de los países de la región de los que más indicadores tenemos. De lo que va a depender, o sea, esto les platico un poco cómo es el, en el sector social, que es de donde está esta información. Trabajamos en el equipo de datos con todas las divisiones, que son género y diversidad, migración, mercados laborales, educación y salud. Entonces, las divisiones se encargan de poner, digamos, la calidad de cada uno de los indicadores. Entonces, por ejemplo, para Brasil empieza a haber indicadores de etnicidad a partir de cierto momento en el tiempo, porque la división de género y diversidad determina que tienen como la calidad suficiente para ser mostrados. También nosotros hacemos un código de detección de anomalías, entonces a lo mejor si hay datos que me salen muy raros, aunque no los voy a mostrar para tratar de encontrar, de no mostrar errores, que también es, perdón. Aprovecho para preguntar aquí, ¿cuáles son las fuentes que usan para esta base de datos? Y cada tanto, ¿en cuánto tiempo se actualiza en esta base? Sí, mira, la base se actualiza constantemente. Tenemos dos principales fuentes que estamos actualizando todo el tiempo, que son encuestas de hogares y censos. Esas son nuestras dos colecciones más importantes. Las encuestas de hogares las armonizamos tan pronto las haga públicas el Instituto de Estadística de cada país, o que nos la entreguen. Entonces, digamos, ahorita, que estamos en 2022, ya nos están entregando casi todas las de 2021. Entonces, normalmente vamos a tener un año de resargo. Eso porque las encuestas se publican con esa periodicidad, y se van actualizando conforme vayamos ya teniendo información para subirla a los indicadores. Y la de censos, pues, esos sí son menos, la periodicidad es más amplia, entonces se están subiendo cada, digamos, cada que el país hace el censo, que son normalmente cada 10 años. ¿Y si puede comparar datos de una misma variable que viene de dos fontes diferentes? Exacto, sí. Justo esa es una de las cosas que hemos intentado, o sea, que creemos que es muy buena de esta herramienta, que están construidas de tal forma, armonizamos las variables de tal forma que los indicadores son comparables entre los países y entre el tiempo. Que, por supuesto, que puede haber errores, y también es una de las razones por las que hicimos este paquete para dar más transparencia, y también que ustedes, los usuarios, nos puedan decir, saben que aquí veo que hay un BOG en tasa de participación en 2020 para Argentina, y nosotros poder revisarlo, y no solo depender de las personas internas para hacerlo. Genial. Y aquí tiene algunas personas preguntando si existe un manual descargable, y si existe un GitHub, nosotros enviamos el enlace de la herramienta en la plataforma Código para Desarrollo, van a ver que al lado derecho existe un enlace para el GitHub. Van a encontrar ahí el enlace del GitHub y el guía de implementación dentro del repositorio de GitHub. Y también enviamos el CoLab de la herramienta que María está presente en ahora. Aquí tiene otra herramienta si el software permite el download en CVS y Excel, y si existe en Python también. La plataforma en internet te va a permitir descargar los datos en CSV. Y esto lo que te permite es ponerlos en R, y R te permite hacer cualquier cosa. Lo puedes exportar o en Excel o en CSV. Y lo de Python todavía no está, pero sí es una meta que tenemos. Ahorita no tenemos tantas manos, pero sí, sí lo estamos pensando para el próximo año. Genial. Creo que por ahora las preguntas están respondidas. Solo hago más una antes que continúe, María de Osmán. ¿Social data tiene alguna relación con Números para el Desarrollo? Por ahora no están linkeados, pero sí estamos trabajando para que a través de Números para el Desarrollo se pueda acceder a estos datos. Entonces, estamos hablando, pero por el momento no está la unión perfecta. Y bueno, entonces ya. Me sigo y Julia me detiene si se acumulan más preguntas. Entonces, como les decía, es muy fácil volver a correr ese mismo código con otro indicador. Aquí lo pueden ver. Ya tenemos los datos y la gráfica para la tasa de participación por etnicidad. Aquí vemos que no hay un patrón, digamos, tan claro entre si la población indígena o afrodescendiente tiene tasas de participaciones más altas. Digamos, en Bolivia parece que sí, pero en Uruguay sí también. Pero aquí, este es el que no. En Chile no. Entonces, pero igual esta gráfica nos da idea de cómo están los países en la región. Y otra vez, es muy fácil y rápido tener un pantallazo inicial de cómo se ven. Y bueno, aquí, por ejemplo, otro ejemplo es el mismo indicador que teníamos, pero ahora quiero ver la desagregación de discapacidad. Entonces, tengo aquí, por ejemplo, que discapacidad es un indicador muy reciente, que una desagregación que acabamos de incorporar. Entonces, pueden haber aquí algunas cosas, por eso no sale Chile. Pero, por ejemplo, para los países que sí lo tenemos, Bolivia, Costa Rica y México, podemos ver que en todo el periodo, para los que tenemos información, efectivamente las personas con alguna discapacidad tienen tasas de pobreza más altas. Y, bueno, eso ya termina como la parte de cómo se hace query a los indicadores. Luego lo voy a retomar para los ejercicios que les tengo preparados, pero también les quería enseñar otras funciones que pueden ser útiles para estos pantallazos iniciales de visualización. Como vimos, ustedes pueden hacer sus gráficas también muy rápidas, solo usando ggplot y una línea de código bastante sencilla. Pero también tenemos esta función, que es idbsocialplot, que ya va a graficar por ustedes. Entonces, aquí lo único que tendría que hacer es, por ejemplo, digamos que tengo una operación en el cono sur y quiero entender cómo están los niveles de pobreza y desigualdad en la región. Entonces, primero, asumiendo que yo no sé nada de este paquete, tengo que consultar si hay algo de indicadores de pobreza y desigualdad. Bueno, pobreza ya vimos que sí, que el indicador se llama pobreza y nos vamos a desigualdad. Entonces, bueno, yo sé que la desigualdad suele medirse con el coeficiente Gini, entonces voy a ver si hay algo de Gini. Entonces, le doy search Gini y pues sí, nos da tres indicadores distintos. Entonces, aquí yo ya veo, ah, bueno, pues esto es para el índice por hora y este otro toma el income per capita. Entonces, como pobreza, también lo estoy calculando con per capita, creo que me voy a ir por este indicador, entonces ya lo copio y ya lo tengo para cuando lo quiera consultar. Y le voy a dar que quiero la pobreza para los países del cono sur. Aquí también, creo que esto no se los dije, pero en la función de get countries que les enseñé, parte de la metadata que tenemos, de la información, es el código de la región. El BID divide sus países en regiones y aquí voy a tener la región BID. Entonces, por ejemplo, aquí Bolivia es parte de los países del grupo andino, que sería CAN, ese es el código. Entonces, así yo también puedo consultar, oye, ¿sabes qué? No me acuerdo todos los países del cono sur. Ah, bueno, ya tengo mi función. Get countries y filtro la región del cono sur. Entonces, haciendo eso, podría saber que los países, me pasé, que los países del cono sur son Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Entonces, yo quiero las tasas de pobreza para esos países y la quiero de 2005 a 2020 y ahorita para ninguna categoría. Solo quiero ver un pantallazo inicial. Entonces, lo que le doy es IDB, social plot, es la función. Le voy a dar exactamente los mismos argumentos que le di a mi función de query. Lo único que le voy a dar extra es el tipo de gráfica que quiero. Entonces, aquí yo quiero una línea. Quiero ver cómo se ve la evolución de la pobreza en todos esos años. Entonces, ah, ok, buenísimo. Entonces, yo aquí ya puedo ver que del cono sur, bueno, parece que Uruguay es el país que tiene una tasa de pobreza más baja. Ahí se ve un saldo extraño en Brasil. Podría checar ahí algo qué pasa con el indicador, pero igual pasó algo en el país. Entonces, eso me ayuda a tener un pantallazo inicial muy rápido solo con una función. Y bueno, dijimos que también queremos consultar el índice de Gini con el ingreso per cápita. Y aquí le quiero cambiar y quiero que me lo enseñe en barra porque solo quiero los últimos cinco años. Entonces, en barra me funciona mejor. Ah, bueno, entonces aquí ya tengo mis coeficientes de Gini para todos mis países. Y pues bueno, eso ya sería la función de gráfica. Igual le pueden dar todos los indicadores que quieran que busquen en el diccionario y ya eso sería todo con esa gráfica. La siguiente función que tenemos es para graficar mapas. Esta es la función que les platiqué que tiene una dependencia con el paquete SF. Entonces, a partir de ahorita, si quieren graficar, bueno, solo son dos funciones, si quieren usarlas, sí tendrían que instalar ese paquete. Y aquí lo único que le voy a dar es el indicador y solo le voy a dar un año porque es un mapa, entonces me va a dar una imagen estática. Y bueno, aquí el ISO Alpha 3 pues se lo podría poner, pero como es un mapa, pues yo quiero todos. Quiero ver cómo está la región. Entonces, pues ya tenemos aquí un pantallazo como rápido de más o menos qué países en la región que tienen una tasa de participación más baja, más alta, cuáles están como por la mitad y así igual esté muy rápido. Y aquí esta segunda función que también tiene dependencia con el paquete SF está un poco en desarrollo. O sea, la función funciona y la pueden ya consultar, pero el por qué está en desarrollo es para que su utilización sea mejor y más eficiente para ustedes, es este GetMap. Entonces, yo aquí a esta función GetMap lo que me va a dar es el mapa del país con su ISO Alpha 3 siempre que yo le dé. Y yo le puedo dar si es o nivel 0 o nivel 1. El nivel 0 de esa agregación es, o sea, digamos, todo el país. Entonces, si yo le doy 0 aquí, se debería de pintar nada. O sea, bueno, le estoy dando aquí, le estoy diciendo que me haga un feel por ISO Alpha. Entonces, aquí no se debería de pintar nada. Se va a ver todo Colombia. Entonces, ahí está Colombia completo. Pero bueno, igual puede ser útil tener un mapa de, tener el shape de Colombia. Pero lo que va a ser más útil es, o bueno, al menos eso pienso, es cuando podamos juntar este nivel de desagregación, que es el nivel regional 1, que es estado o departamento, que se está tardando un poquito. Pero ahorita lo que estamos haciendo es hacer los indicadores, como les he enseñado, todos los indicadores ahorita están a nivel regional. Es decir, a nivel país. No los tenemos para un nivel de desagregación más chico. Pero ya estamos trabajando en eso y no está cargando. Pero cuando lo tengamos, ustedes van a poder hacer como join del indicador que quieran, digamos pobreza, por nivel de desagregación 1. Entonces, en un segundo voy a poder ver en Colombia, por ejemplo, qué regiones tienen tasas de pobreza o de participación más altas. Esto podría servir para, por ejemplo, si quiero hacer un proyecto de educación, si quiero ver el promedio de educación en la región, para focalizar escuelas, o digamos, ese fue un ejemplo, pero tendría muchísimos casos de eso. Y bueno, ahorita, creo que vieron el mapa por regiones antes de que lo corriera a nivel cero, pero si ahorita vuelve a correr, se los enseño. Quizás aprovechamos para hacer un par de preguntas en cuanto carga. Perfecto. Sí, sí, sí. Genial. No, primero quería compartir, María, que Jeremy Hernández, que es un socio de la GED, está en todos los eventos, todos los meses, todos los eventos, yo veo si Genial está ahí antes de empezar. Y Juan Vila se disponibilizaron para colaborar con la traducción de la librería a Python y preguntaros cómo eso podría ser hecho. Yo puedo pasarles sus cojeos para que conversen directamente, pero quería aquí hacer un shout out. muchísimas gracias por la participación a los dos. Aquí preguntaron también si el package solo funciona con ISO Alpha 3. Sí, bueno, primero, muchísimas gracias a los dos. Sí, Julia, si me pasas sus correos, seguro los contacto para que lo podamos hacer. Mil, mil gracias. Y lo de ISO Alpha 3, sí, por el momento es lo que les decía que ahorita no sé qué le pasó a, seguro es mi internet, pero bueno, ahorita sí solo funciona con ISO Alpha 3 porque es el nivel que tenemos de desagregación ahorita en los indicadores calculado, pero ya podemos, o sea, en realidad este esfuerzo ya está avanzado, entonces esperaríamos igual el próximo año tener los indicadores a un nivel de desagregación más alto, o sea, a estado, departamento. Y por el momento sí creo que este departamento es a lo más que vamos a llegar. Genial. Y aquí Inés pregunta si se pueden procesar con el SPSPC, que es el programa que yo conozco, que Inés conoces, para datos de censos oficiales de encuesta a los juegares. Pues, o sea, ahorita él está disponible en Stata, en R y en futuro en Python gracias a la red, pero igual es, o sea, es muy sencillo que puedas, o sea, solo con ese comando ya podrías exportarlo en Excel o en CSV o en lo que tú quieras y ya pasarlo al programa que tú decidas utilizar. Pero en realidad son dos líneas de código que no serían muy tardado. Genial. Y aquí algunas personas están preguntando si se puede descargar la data de un país en Excel. Creo que he escondido esa más temprana, pero si puedes repetir. Sí, claro. Bueno, lo que harías para bajarlo en Excel sería hacer query al indicador. Es este, o sea, con la función nada más lo tienes que asociar a un data frame y ya ahí lo bajas, lo bajas en Excel. Y ahí le puedes dar en la función de, creo que esto no se los dije, pero esto ya no va a cargar. Pero bueno, en la función de query indicator yo siempre les he puesto un indicador porque sí es rápido, pero si le empiezo a poner más cosas se va a tardar, le podrían poner aquí tantos indicadores como quieran. Y como le ponen es tasa de participación, coma, pobreza, coma, lo que ustedes quieran. Y eso lo que harían es asociarlo a un data frame y luego con la función en R para pasar a Excel que es write.xlsx y ya con eso lo pueden exportar a Excel. Genial. Y aquí una última pregunta de Nancy. ¿Dónde se puede consultar la definición de las variables, por ejemplo, para saber qué criterios se utiliza para identificar a la población indígena? Creo que en eso también es lo que vamos a necesitar mucho su ayuda y es parte de lo que lo hacemos. Por ejemplo, en la parte de población indígena sí nos falta aclarar un poco más. La parte de qué criterios utilizamos lo pueden buscar en descripción. Hay indicadores más detallados que otros. Entonces, como pueden colaborar es en el repositorio de GitHub poniéndonos un issue de oigan, saben que esto no está claro y nosotros conforme esta es una versión beta y en desarrollo entonces vamos a ir agregando más información y mira, ahorita que lo dices te me ocurre que podamos poner en el que les enseñé de Get Team que uno de Get desagregaciones y que la desagregación ahí te explique que criterios tomamos para construir cada desagregación. Entonces, eso es lo que vamos a seguir haciendo pero si este les agradecería los issues para para que nosotros podamos seguir trabajando y mejorarlo. Genial y Fabián está preguntando aquí si las gráficas se pueden exportar como imágenes y cómo es el manejo de derechos del autor. Sí, sí se pueden exportar como imágenes la parte de derecho de autor en cada en cada indicador parte de la data que les va a arrojar va a ser el source que es el source inicial de donde nosotros estamos calculando los indicadores digamos las encuestas de hogares o censos pero también les agradecemos eso igual está en el repositorio de GitHub si pueden citar el paquete IDV Social Data que es Banco Interamericano de Desarrollo el periodo de consulta y ya con eso pero en realidad pues o sea no tiene derechos de autor pero les agradeceríamos eso y si se puede exportar en JPG y PNG R te permite te permite hacerlo y este y pues sí sí se puede Genial y aquí Oscar pregunta el paquete GetMap utiliza la interfaz de GDplot se ven muy similares sí creo que sí parte del del paquete usa de hecho estas gráficas que también que les enseñé esto también es GDplot entonces sí o sea sí sí lo usa dentro de las de las funciones internas entonces otra dependencia del paquete pero te lo va te lo va a instalar automáticamente es DieDiverse que es el de la red que tiene GDplot Genial creo que aquí paramos por un por un segundo y después continuamos las preguntas super ya no voy a intentar correr esto al final si me da tiempo lo voy a intentar pero quiero avanzar con los ejercicios y no sé por qué no lo no lo estaba logrando mi internet pero bueno ya lo vieron y era los niveles de o sea más bien los estados de Colombia a nivel de desagregación departamento entonces ahorita sí ya vamos a pasar a la parte final del taller que son los ejercicios les tengo preparados dos ejercicios si nos da tiempo si no sé si se acumulan muchas preguntas no pasa nada que no que no alcancemos a hacerlos y un tercer ejercicio que sería para la parte de la del batch de la red que eso se los van a poner en el chat pero vamos a vamos a pasar a los ejercicios ¿no? entonces bueno primero todos estos son ejercicios que yo he hecho a lo largo de mi trabajo entonces sé que son las cosas que a mí me han funcionado pero igual el chiste es que ustedes experimenten y jueguen con el jueguen con el paquete para ver que pueden que cómo les puede servir entonces primero ¿qué país? yo quiero saber qué país tiene una brecha más grande en la tasa de ocupación femenina masculina y bueno como extra queremos graficar el resultado y les digo para esta parte también voy a usar un poquito de tidyverse para para hacerlo pero les voy explicando qué es lo que estoy diciendo en cada paso entonces primero bueno aquí yo ya estoy asumiendo que yo ya sé cómo se llama el indicador pero si no lo supiera lo que haría es buscar en el diccionario si hay algo de tasa de ocupación y bueno efectivamente sí hay y el indicador se llama tasa de ocupación y lo quiero desagregado por sexo porque es bueno eso es lo que quiero ver cuál es el gap entre la participación femenina y masculina entonces bueno ahí me está corriendo pero mientras en lo que corre les explico ya tengo aquí cargados los datos entonces lo que me va a arrojar aquí le hice un select para que solo me solo visualice las primeras columnas que son las que les quiero enseñar que son el año como no le di especificación de año me va a dar todos los años los datos disponibles el ISO alfa 3 y bueno el indicador entonces eso es lo que tengo bueno como siempre algo tiene que fallar técnicamente pero bueno ya está todo todo precargado entonces ahorita lo que voy a hacer es no sé que está fallando pero bueno lo que voy a hacer es tengo la tasa de ocupación aquí ya está mi data frame nombrado y no voy a querer el año 2020 porque no quiero no quiero analizar los datos de las encuestas de COVID entonces para no complicarme lo voy a sacar agrupo por ISO alfa 3 es decir por país y por sexo que es ahorita la desagregación que me interesa le voy a pedir que me dé el último año aquí es lo que les dije que evito sacar a algunos países que no tengan encuesta por ejemplo 2019 entonces le pido el último año y selecciono las variables que yo ya sé que voy a necesitar entonces bueno para este ejercicio lo que voy a necesitar es el país porque quiero saber qué país tiene una brecha más amplia el sexo el valor del indicador el indicador porque igual siempre es bueno tener ahí el recordatorio de qué indicador es el valor del indicador y bueno el año y aquí lo que estoy haciendo es un reshape de los datos porque ahorita como vieron la estructura de los datos va a ser así yo tengo el valor aquí pero lo que yo quiero es tener una columna para mujeres y una columna para hombres para poder manipular eso más fácil y que me dé la brecha entonces hago este reshape que bueno se hace con este comando y voy a generar una nueva variable que es la variable de gap que la voy a calcular como esto está en porcentaje como calcularía el gap es el valor del hombre de la tasa de ocupación del hombre menos el valor de la tasa de ocupación de la mujer por 100 porque lo quiero en puntos porcentuales entonces como está de 0 a 1 lo voy a multiplicar por 100 y bueno esto es la posición para la gráfica nada más para ubicar el label de la gráfica pero este pero no ahorita les explico y ya tengo este este data frame lo nombré tasa ocupación max entonces le voy a dar que me diga cómo está para que ustedes lo puedan ver entonces aquí tengo las columnas que decidí seleccionar que son el ISO alfa 3 el indicador el año y como les dije ya está en este reshape de que me da la columna hombre la columna mujer y el gap entre el valor del hombre y el valor de la mujer entonces la pregunta es qué país tiene una tasa de ocupación una brecha en la tasa de ocupación femenina masculina más amplia la respuesta en este caso sería Guatemala y aquí un disclaimer rápido que se relaciona un poco con las preguntas que me hicieron hace rato de qué información hay disponible para cada país bueno para Belice este bueno para Nicaragua y para el Caribe solemos tener datos muy atrasados porque nos faltan nos faltan encuestas entonces por eso también es importante que ustedes chequen el año que va a estar aquí entonces a lo mejor o sea Belice sale que es el segundo pero esta información es ya desde hace más de 15 años entonces posiblemente este gap haya disminuido o sea diferente entonces hay que tener tantito cuidado con el año y por eso también yo siempre lo dejo a la hora de hacer análisis y bueno aquí el extra que no les voy a explicar la gráfica solo se las voy a enseñar era graficarlo y entonces efectivamente podemos aquí lo que lo que estoy graficando es el valor del hombre digo del hombre de la mujer y el gap entonces vimos el valor de Guatemala es 36.9 entonces aquí le di la instrucción de que me lo acomodara por orden de gap entonces pues veo que el país que parece tener una brecha más amplia es Guatemala como ya les dije y el que menos es Bahamas pero otra vez este dato de Bahamas también es bastante viejo entonces igual lo tomaría con cuidado para ver el año pero entonces aquí ya puedo ver en una gráfica muy sencilla cómo se ve más o menos la región en las tasas de ocupación y pues vemos que en general todos los países de la región tienen una brecha y pues bueno ese sería el primer ejercicio y también otro ejercicio que podría ser interesante es por ejemplo qué país tiene una tasa de jefatura femenina más alta entonces para también enseñarles cómo lo haría con otra de las funciones que les enseñé usaría esta función que es la que genera nuestro mapa y tenemos el indicador se llama jefa-ch igual ahí lo podrían buscar en digamos en search jefa de familia o en el diccionario quiero ver los de demografía o eso lo tendría que buscar pero bueno asumiendo que ya sabemos que nuestro indicador se llama jefa-ch y lo queremos para el 2020 y para todos los datos que nos pueda dar es ok entonces a simple vista yo veo que Brasil y Chile más o menos pueden ser los países que tienen una tasa de jefatura más amplia digo más alta de jefatura femenina y vemos por ejemplo que México está como por los bajitos entonces esto me puede dar como les he dicho un pantallazo inicial de cómo se ven las cosas entonces si tengo una presentación en cinco minutos y necesito más o menos ubicarme en algún tema bueno rapidísimo ya sé que puedo consultar mi función y así obtener rápidamente algún indicador que necesite y también me puedo ir a la a un poco más de detalle y este y bueno le doy el el indicador de jefa de familia aquí quite Venezuela porque en este salía Venezuela muy alto entonces lo quité por por si había un error entonces le doy lo mismo que me agrupe por el país y quiero el último año disponible para todos y que me seleccione estos mismos indicadores y bueno efectivamente lo que vimos en nuestro mapa es cierto parece que Chile es el país que tiene una tasa de participación no tasa de participación no una tasa de jefatura femenina más alta casi el 50% y bueno Brasil seguido y Uruguay igual vemos que este está pintado de un color oscuro Argentina también entonces igual esto sí parece que nos da una un pantallazo rápido de cómo cómo se ve la región y así bueno también podríamos ver los últimos y este y pues también veríamos que que México y este tiene una tasa de jefatura femenina más baja pero creo que ahorita ya decidió mi Google no correr entonces ya no lo voy a volver a correr para que si lo puedan ver y este este es el el ejercicio que tienen que resolver ustedes para para tener la la insignia que es usando lo que lo que aprendimos calcula y gráfica chance me vi muy estricta con la gráfica pero aunque lo puedan calcular y sacar cuál fue el país que tuvo una caída más grande en la tasa de pobreza entre 2019 y 2020 y aquí rapidísimo nada más un disclaimer entre 2019 o sea más bien entre el último año antes de la pandemia porque ya les dije que el de México va a ser 2018 el de Chile es 2017 el resto es 2019 y 2020 y determina si esto se ve diferente por sexo y bueno ahí este ya tengo las respuestas pero igual dejo que que ustedes lo hagan y y este y ya para que tengan la insignia y eso ya sería todo no sé si haya más dudas de en el chat Julia sí Maritza aquí pregunta si las jefaturas a las que te refieres son en las empresas o en los hogares en los hogares disculpa que no haya sido clara igual todo esto aquí borré el o sea solo le di que me diera estas pero aquí en este en este data frame después vas a tener la descripción y eso nos hubiera dado un poco más de luz de que es la que es la la ese indicador pero es en los hogares los hogares que reportan que la mujer es la jefa de hogar genial más genial la respuesta de Maritza perfecto mujeres cabezas de hogar de acuerdo aquí otra pregunta es si al bajar un gráfico cómo deberíamos aclarar la fuente bueno la fuente les digo en va a estar en el data frame como source entonces por ejemplo si lo quisieran hacer aquí en o sea asumiendo que lo van a hacer usando ggplot le pueden poner en los labs en los labels source igual a source y eso ya directamente les va a bajar la cita y aquí te está preguntando que mencionaste un diccionario para buscar las palabras exactas de pesquisa por dónde por dónde podemos tener acceso a él claro ese lo vas a tener con la función que se llama get guión bajo dictionary no query guión bajo dictionary esta función te da directamente acceso al diccionario entonces lo único que tendrás que hacer es bajar r que bueno si ya lo tienen instalado perfecto que aparte es gratis entonces lo único que tendrás que hacer es poner este comando y para asociarlo a un data frame lo harías así así se los dejo para que ya lo tengan y tienen dictionary query dictionary y aquí van a tener todos los indicadores que tenemos entonces esto ya si lo quieren hacer en r lo pueden el data frame lo pueden explorar en r o si lo quieren también es guardar en excel también se puede guardar en excel y bueno igual como me preguntaron mucho se los voy a dejar aquí escrito también para que inmediatamente lo puedan lo puedan guardar ahí estaría en csv y lo mismo hacen en excel otra otra pregunta que están haciendo es si puedes decir exactamente lo que ellos necesitan enviar a nuestro cogeo como el output del ejercicio perfecto si lo que si me pueden mandar su código o sea bueno pueden mandar el código que utilizaron para hacerlo eso ya sería suficiente o sea con que el código les dé la respuesta ya sería suficiente entonces la respuesta es el código genial si se puede enviar mañana miren no te preocupes mira y aquí tiene algunas personas que entraron a 10 minutos atrás porque estamos en horario diferentes todos los talleres de código para desarrollo empiezan a las 4 EST que es el horario de Washington así que es un poco diferente en Brasil es una hora más en Perú creo que es una hora menos pero vamos a enviar el video completo del evento por cogeo para todos la próxima semana y vamos a enviar el cogeo junto con un cogeo junto con el video el enlace del colab el enlace de la herramienta en github así que pueden hacer el ejercicio no se preocupen y si tiene alguna duda a partir del video nos nos hagan y podemos responder por cogeo también genial creo que no tiene más dudas pero si tienen por favor envíanos un cogeo y respondemos y María más una vez muchísimas gracias creo que es uno de los eventos de los talleres donde los desarrolladores es el más comprometido así que me quedo súper contenta y es eso esperamos verlos a todos en los próximos workshops mil gracias mil gracias Julia por el espacio y a todos por sus dudas y colaboración de los